Chataquenos, bienvenidos a un nuevo video, nuestro primer video de estudio de este nuevo año. Y comenzamos los 2023 hablando de Honor y su primera tablet que trae a México, esta es la Honor Pad 8. ¿Quieren conocer todos los detalles? Ya lo saben, acompáñenme y les cuento. Ya sabemos que Honor tiene una sólida presencia en el mercado de smartphones de nuestro país, desde la gama más básica hasta la gama más premium, inclusive también compite en el mercado de portátiles. Y a finales de 2022 entró a competir al mercado de tablets, específicamente en el segmento de las tablets asequibles. Es así como la Honor Pad 8 se presenta como una opción de gran tamaño, potencia suficiente y, lo más importante, con un precio bastante contenido. Ahora sí entramos de lleno a los detalles técnicos. Primero que nada, la Honor Pad destaca porque tiene un cuerpo con aleación de aluminio que es, como vienen aquí, muy delgado. Este es un detalle que sobresale debido al segmento de precio de menos de $10,000 pesos en el que se maneja. Pasando a otros detalles, la pantalla es también llamativa, son 12 pulgadas. Eso sí, el panel es LCD para recortar costos, pero tenemos 12 pulgadas resolución 2K. Es decir, tenemos un panel lo suficientemente grande para disfrutar de cualquier contenido en cualquier plataforma de streaming. Para la potencia, la Honor Pad 8 integra un procesador Snapdragon 680. Se acompaña de 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento. Y en el sistema operativo tenemos, por supuesto, Android. En esta ocasión tenemos versión 12 con la capa de personalización Magic UI 6.1. Y aquí, Chataqueros, algo muy importante de recordarles. Honor integra los servicios y aplicaciones de Google. No tenemos ninguna limitación como sucede, como ya sabemos, con otras compañías. La experiencia multimedia de la gran pantalla de la Honor Pad 8 se complementa con cuatro grandes altavoces, dos a cada lateral. Tenemos también la certificación de sonido DTS-X Ultra. Y para dar vida a todo esto tenemos una batería de 7,250 mAh que se carga con una potencia máxima de 22.5W con el cargador incluido en la caja. Para concluir el repaso técnico de la Honor Pad 8 nos encontramos con dos cámaras de 5 megapíxeles cada una. Una en la parte posterior, por supuesto, y aquí viene lo interesantes de Chataqueros ya que la frontal está posicionada para utilizar la tablet de manera horizontal. ¿Qué nos dice esto? Dos cosas principalmente. Una, que la Honor Pad 8 está totalmente enfocada al consumo de contenido multimedia, pero también que está enfocada a aquellas personas que requieren realizar muchas videollamadas en cualquier plataforma, ya que si tenemos la tablet de esta manera nos permite realizar videollamadas de manera más cómoda y ofrecer una mejor vista a nuestro interlocutor. Y hablando de videollamadas, Honor integra un par de tecnologías para mejorar y hacer más cómoda esta experiencia. Vocal Enhancement reconoce nuestra voz y, como su nombre indica, la resalta por sobre el ruido ambiente, mediante reconocimiento inteligente para que nuestro interlocutor nos escuche mejor y pues tengamos mejor calidad en nuestras videollamadas. Además, tenemos también la certificación Hi-Res Audio, pues para mejorar nuestra experiencia cuando escuchemos música inalámbrica. Conociendo todos estos detalles, ya sabemos lo que la Honor Pad nos ofrece. Una gran pantalla con una resolución bastante decente, 2000 x 1200 píxeles. También tenemos una potencia suficiente para tareas, pues digamos, cotidianas. Videollamadas, consumo de contenido multimedia, ya sea en Netflix, YouTube o cualquier otra plataforma de streaming. También streaming para música. Por supuesto, también para leer y navegar en internet. Alguna foto ocasional. Todas esas tareas que realizamos en nuestro día a día en nuestro smartphone, pero que quizás sea más eficiente realizarlas en una pantalla más grande, la Honor Pad 8 las puede resolver bien. Entonces, para quienes está recomendada la Honor Pad 8, pues de entrada para todas aquellas personas que gustan de consumir contenido en movimiento. Por ejemplo, ver un video mientras vamos de una habitación a otra en el hogar, como acompañante mientras cocinamos. Y aquí hay un detalle importante, chetaqueros, y es la calidad de audio, que es realmente sorprendente. Como muestra, pues... ...by 6.1 basado en Android 12 y como ya sabemos, Honor tiene total acceso a las aplicaciones y plataformas de Google. A todo este conjunto de componentes le da vida una batería de 4800 mAh. Esta es una pequeña muestra del volumen máximo de la Honor Pad 8 y que realmente es suficiente para ver contenido, especialmente cuando se trata de contenido hablado como este video. Y bueno, de primeras impresiones es suficiente para una habitación mediana. Aquí estamos en el estudio, es una habitación un poco más grande, pero para una habitación, para una recámara, para ver ese tipo de contenido, súper bien. En este aspecto del consumo de contenido en movimiento, podemos aprovechar el diseño ultraportátil de la Honor Pad 8 para descargar contenido y verlo fuera de línea mientras vamos en un vuelo, en el transporte, en la carretera, no sé, alguna situación de ese tipo, pero pues que la Honor Pad 8 es un acompañante ideal. Detalle importante, ya que hablamos de contenido durante un vuelo o algo así, la Honor Pad 8 no tiene jack 3.5 milímetros de audio, entonces tendremos que utilizar audífonos Bluetooth, pero pues también aquí entra en juego la certificación de audio Hi-Res. Esto es en cuanto al streaming de video aplicado a cualquier tipo de persona, por ejemplo, ya sea tu hermanito viendo caricaturas, ya sea tu mamá viendo las novelas o una serie o también tus abuelitos viendo series, pero no solo para ellos está enfocada la Honor Pad 8, ya que con su gran pantalla puede ser también un excelente acompañante para aquellas personas que gusten de leer, por ejemplo, y por qué no, también para aquellas personas que gustan de trabajar en movilidad, ya que con su gran pantalla tenemos acceso pues muy sencillo y cómodo más bien a aspectos como la bandeja de correo, podemos revisar también documentos en línea sin ningún problema. Obviamente, esto siempre y cuando tengamos internet, detalle importante, pero si por ejemplo trabajamos más fuera de línea escribiendo, podemos acompañarla con un teclado inalámbrico y sin problema la Honor Pad 8, pues podría ser una gran solución a este tipo de situaciones. Después de descubrir todo lo que la Honor Pad nos ofrece, tanto en el aspecto técnico como en el aspecto práctico, toca hablar del precio, el aspecto más importante. Su precio oficial en México es de $8,999 pesos, disponible en única versión de 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento directamente en la tienda en línea de Honor. La Honor Pad 8 parece ser una apuesta bastante sólida en este segmento de tablets de gran tamaño por precio contenido. Sin embargo, no podemos ignorar que tiene competencia y de hecho es competencia que también llegó muy recientemente a México. Ya tuvimos aquí en el canal la Redmi Pad, otra tablet también con cuerpo metálico, también con pantalla 2K y también enfocada a la gama media, pero por ejemplo con diferencias sustanciales. Aquí tenemos en la Honor Pad una pantalla de 12 pulgadas, mientras que la Redmi Pad es de 10.6, ligeramente más pequeña. Pero, 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 en la Redmi Pad ganamos una tasa de refresco más elevada de 90 Hz contra 60 de la Honor Pad 8. Otras pequeñas diferencias es que la Redmi Pad, a pesar de ser más pequeña, tiene una batería más grande de 8,000 mAh, pero sacrifica la potencia de carga que se queda tan solo en 18W contra 22.5W que tenemos en la Honor Pad 8. Es cuestión de que cada usuario identifique sus necesidades para elegir la mejor opción y seguramente para más de uno la Honor Pad 8 será la elección ideal. Para finalizar solo queda conocer lo más importante, Chataqueros, y esa es su opinión. ¿Qué les parece la Honor Pad 8? ¿Les gusta esta entrada de Honor al segmento de tablets económica? Como siempre, todo lo que tenga para decirlo, dejen aquí en la parte de abajo o también en nuestras redes sociales. Chataqa México en Facebook y Twitter y Chataqa Mex en Instagram. No olviden dejar su manita arriba y suscribirse al canal si no están suscritos, porque esto es importante, Chataqueros. Comienza en los 2023 y como cada nuevo año vienen muchísimas novedades y se los aseguro las tendremos todas aquí. Por lo pronto, nos vemos en el siguiente video. Chao. Chao.